Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales programa Logros para Contarlo estamos mirando la agenda del ciclismo nacional y se avisó la vuelta al Valle, estamos con el licenciado Hernando Zuluaga en su oficina, licenciado nos alegra saludarlo y hablemos de este evento bonito que vamos a tener aquí en el Valle del Cauca, bienvenido. Gracias Carlos, cordial saludo a toda la teleaudiencia, encantados pues que de volver nuevamente a tener vuelta al Valle este año con el apoyo pues de nuestros gobernadores, la doctora Clara Luz Roldán, la gerencia de Indervalle con la doctora Faisuri Dorado, la industria de licores del Valle y las alcaldías de los municipios donde vamos a estar. Vamos a iniciar en Palmira con el apoyo del Inder Palmira del gerente Carlos Andrés Curi, Reyes Curi, que nos ha apoyado, igualmente el cierre va a ser en Yumbo, que también la doctora Yamile y el alcalde de Yumbo nos van a apoyar más las alcaldías por donde vamos a estar en Roldanillo, en la Unión, en Ginebra y tenemos pues un recorrido muy bonito este año. Y las damas se involucran también a partir de la contrarreloj. Sí, a partir de la contrarreloj tenemos el primer día Palmira, Villarrica, Palmira, va a cerrito antes de entrar a Palmira, después Ginebra, Roldanillo, por la vía Panorama, en Buga nos desviamos hacia la carretera Buenaventura y vamos a por la vía Panorama a Roldanillo. Después hacemos la contrarreloj, ahí entran las mujeres, contrarreloj, Roldanillo, la Unión Roldanillo y después un circuito entre Roldanillo y Bolívar, cinco vueltas y después entramos nuevamente a Roldanillo. Y nos venimos para Jumbo, para la etapa final y de cierre inédita porque nunca se había terminado una vuelta al valle en ese bello paraje del Valle del Cauca y de Jumbo. Y salimos de ahí de la entrada a Dapa, vamos hasta Jumbo, que fue la contrarreloj de los Juegos Centroamericanos. Vamos y hacemos varios giros y al final se sube a Dapa, que son ocho kilómetros, pero es muy duros, con unas rampas de doce por ciento y que definitivamente pues ahí se va a resolver la carrera. Seguramente ahí se va a sentenciar todo. ¿Cuándo inicia, licenciado, entonces la vuelta al valle? ¿Cuándo va a terminar? El 29 de marzo y terminamos el 2 de abril y esta carrera pues que tiene un historial como la carrera más antigua de las clásicas, nació casi a la par de la vuelta a Colombia y pues se ha hecho ininterrumpidamente todos los años con diferentes nombres. En una ocasión se llamó Domingo a Domingo, en otra el grupo radial colombiano y en otras que la estuvo manejando la organización Ardila Lule, le colocaba nombre de acuerdo al patrocinador, como es estilo hoy en día, ¿no? Vuelta al Valle Élite y sus 23, Blanco del Valle o Indervalle o... y entonces pues es una carrera que en su momento se llamaba la carrera más veloz de América porque cuando la ganó Cochise pues un momento que se hizo totalmente plana como como carrera del Valle, Valle, después ya los equipos de marca nos pedían y nos exigían que para poder estar fuera una combinación de contrarreloj, ruta, plana y en ascenso. Entonces hemos ido a parajes y ciudades muy bonitas en el Valle del Cauca, hemos estado en el Cairo, hemos estado en la Cumbre, hemos estado en en Trujillo, hemos estado en Sevilla, en Roldo, en el Dobbio, en muchas partes, en Versalles, que fuimos una vez a Versalles, entonces la Vuelta al Valle pues se ha caracterizado pues por ser una de las carreras a principio de temporada y donde todos los equipos quieren estar para revisar cómo llegaron de la pretemporada y poder ya repartir la gente de acuerdo a la nómina, a qué clásicas van unos y a qué clásicas van otros y después definen quién corre la Vuelta a Colombia, quién corre el Clásico RCN. Vuelta al Valle en la que quieren estar todos pero por reglamento no se puede, al final cuántos equipos, cuántos ciclistas van a confirmar la competencia. Pues nosotros en buscando que haya más equipos, tenemos los equipos como máximo ocho, normalmente a veces son diez pero se le va a ocho para que haya más equipos y mínimo cinco. Vamos a tener equipos internacionales del Ecuador, de Panamá y de Venezuela posiblemente y todos los equipos de marca de Colombia y algunas ligas y vamos a reglamentar la inscripción y el cupo a los equipos de marca de Colombia hasta cierto punto, hasta cierta fecha para que definan y así darle cupo a algunas ligas o algunos equipos que no son constituidos como equipos nacionales y la idea es por ejemplo dictar los tres equipos fuertes del Ecuador en este momento, el Movistar y el Banco Pinchincha y más un equipo de 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 Quito que maneja Humberto Velasco, entonces esa es la idea, hay un equipo de Panamá que quiere estar y un equipo de Venezuela, vamos a ver pero la prioridad pues tienen los equipos de marca de Colombia. Bueno, querido licenciado, ahí quedamos entonces al día, ahí el periodismo de logro estará presente siguiendo la huella a esta vuelta al valle de 2023, le agradecemos muchísimo licenciado, gracias y un cordial saludo para todos.